Era imposible pasar por el aparador de la juguetería Dolson sin detenerse. ¿Te parece si nos detenemos aquí, solo un segundo, Jorge? Crujientes barritas de banana. Recuerde, no las coma todas en un día o le dará dolor de estómago. No, señora Dolson. La última vez aprendí la lección. Recuerda lo que acordamos. Si quieres un juguete extra, lo comprarás de tu mesada. Es que le doy un dólar a la semana por sus tareas. Este bote cuesta cinco dólares, Jorge. Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo siento, Jorge. Necesitas 500 peniques para este barco. Sí, vamos a casa a contar el resto de tus ahorros. Jorge, llevas 15 minutos buscando. ¿Qué, no tienes dinero ahorrado? ¿Es todo? Ah, así que ahí está la mayor parte. Necesitas organizar tus fondos, amigo. Y ya sé cómo puedes hacerlo. Cuando tenía tu edad, ahorraba mi dinero en uno así. Bien, Jorge. Alimentemos al cerdito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, siete, ocho, nueve, diez centavos. Y cinco peniques equivalen a un níquel. Ven, te regalo una moneda extra. Ahora tienes 15 centavos. No, no encontrarás más monedas en tu oreja. Ese fue un pequeño truco de magia. Veamos, si ahorras tu dólar de cada semana, tendrás ese nuevo bote en una, dos, tres, cuatro, cinco semanas. O, si haces tareas extra, lo tendrás antes. Ahorrar dinero se le hacía buena idea. Así que empezó a hacer tareas extra. Jorge. ¿Dónde estás? ¿Qué no ibas a sacudir el...? ¿Qué? Vaya, creo que nunca alguien había sacudido ahí. Gracias. Gracias. ¿Y por eso me pediste esto? ¡Oh, gracias! ¡Oh, entiendo! ¡Gracias! ¡Adiós, Jorge! Jorge, no puedo pagarte por cosas que siempre hago yo. Por eso, no te dejé cepillar mis dientes. Pero te adelantaré 20 centavos de la semana entrante. Cinco, diez, quince, veinte centavos. ¿Cómo podía Jorge ganar más dinero? El chef Bisguetti podía necesitar ayuda en la cocina. Siempre hay trabajo para un buen desenredador de pasta. ¡Sin nudos! ¡Muy bien, Giorgio! Mi nuevo lema ahora será... Bisguetti Spaghetti. La pasta sin enredos. ¡Ajá! ¡Enredos son líos! ¡Amo a este mono! Su puerquito pesaba mucho. Pero aún no estaba lleno. ¿De qué otra forma podía ganar dinero? ¡Uuuh! ¡Ah, ah! El restaurante de los Bisguetti era un buen lugar. Pero no estaba ganando mucho dinero. ¡Ay, pobre Giorgio! Trata de ganar dinero para comprar su bote, pero nadie parece apreciar su música. Creo que yo puedo hacer felices a todos. ¡Jorge! Tus instrumentos son estupendos. Te los compro por un dólar. Son cuatro monedas, Jorge. Cada una equivale a veinticinco centavos. ¡Oh! ¡Oh, ah! Veinticinco, cincuenta, setenta y cinco, cien peniques. Y eso equivale a un dólar. ¡Oh! ¡Oh, ah, ah! ¡Felicidades, Jorge! Tu puerquito está lleno. ¡Ah! Ahora hay que abrir el puerquito para ver si tienes lo que necesitas para comprar el barco que quieres. ¡Oh, ah, ah, ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé cómo sacar el dinero. ¡Vamos a mi casa! ¡Oh, sí! Con ayuda del puerquito, Jorge había ahorrado dinero. Ahora su gran sueño se iba a hacer realidad. ¡Con esto, Jorge! Para sacar el dinero, tienes que romperlo. Son así para evitar abrirlos antes. ¡Oh, ah, ah! Ay, está bien. Pensaremos en otra forma. ¡Muy bien! ¡Hazlo, Jorge! ¡Oh, ah, ah! ¡Oh, ah, ah! ¡Oh, ah, ah! ¡Oh, ah, ah! ¡Ah, ah! Tal vez si lo ponemos en la secadora, el dinero se salga. Pero también podría romperse ¡Charki, espera! ¡Charki, no! Bien Charki resolvió el problema de cómo sacar el dinero Son exactamente ocho dólares Ya tienes para comprar tu bote Te quedan tres dólares Jorge tenía su bote Pero extrañaría al puerquito Ah, la alcancía de puerquito Cuesta un dólar ¿Y tú tienes tres? ¿Ya sabes para qué ahorrarás esta vez, Jorge? Jorge amaba el museo Cada vez que iba, descubría algo nuevo Esta vez era la exposición del Polo Norte Con iglúes y osos Y también la del Polo Sur Con pingüinos ¿Pero qué exposición era esta? ¡Mmm! ¡Ah, ah, ah! Son las nuevas máquinas expendedoras del museo Expenden comida como leche, fruta, sopa, sándwiches ¡Ah! Solo introduces una moneda y... ¡Ah, espera! Te daré una Aquí hay una, Jorge Yo invito Hola, profesora Oiga, ¿cómo van sus planes para la exploración de los polos, eh? ¿Te refieres a la Operación Nevada? ¡Ay! No habrá operación La Asociación Ártica y la Antártica no se ponen de acuerdo Cada una cree que su polo es el mejor Jorge no estaba seguro si quería sándwich, o sopa, o leche, o una manzana ¡Manzana! Se preguntaba qué habría dentro de las máquinas y cómo funcionaban Apuesto a que si ambos grupos cenaran juntos y lo platicaran, verían lo mucho que tienen en común ¡Exacto! Ah, mi apartamento tiene todo lo necesario ¿Te gustaría ser el anfitrión? Ah, ¿una cena? Ah, bueno Claro Ah, bueno, creo que sí ¡Estupendo! Aquí está la agenda, recetas, menú y lista de invitados para mañana ¿Ah, mañana? ¿Mañana? Es el único día que ambos grupos estarán aquí Sí, 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 pero... ¡Profesora! ¡Profesora! Harás algo maravilloso por la ciencia La Operación Nevada será todo un éxito Claro, un éxito Jorge trató de describir su increíble aventura con el granjero que había dentro de la máquina Con su permiso A Jorge le sorprendió descubrir que no había un granjero adentro Son una maravilla, ¿no? Solo metes una moneda La rueda gira Y... lotería No cabía duda, el museo era una sorpresa tras otra Al día siguiente, Jorge y el hombre del sombrero amarillo siguieron las instrucciones de la profesora para la fiesta Bien, ya quedó el plato principal Le subiré al horno para que esté rápido Siguiente Por favor, no olvides inventar algo para romper el hielo después de cenar ¡Ay, no! O sea que la profesora quiere que entretengamos a los invitados ¿Eso es humo? ¿Es humo? ¡Ay, no! ¡Se quemó la cena! ¡No te preocupes! Tiene solución Iré con el Chef Pisguetti y le compraré la cena Pues mientras tanto podrías hacer el postre Mira, se llama nieve en la montaña Con arándanos y coco ¡Ay, gracias, Jorge! ¿Puedes creer que casi me voy así? Jorge se dispuso a hacer los postres Primero, puso arándanos en un tazón Luego le roció coco encima ¡Perfecto! Ahora lo que tenía que hacer era... Hacer muchos más ¿No sería increíble una máquina expendedora que hiciera postres? ¡Oigan! ¿Por qué no hacer una máquina? En eso Jorge recordó Una rueda dentro de la máquina movía las manzanas ¿Por qué no usar una rueda para mover los arándanos? Ese auto tenía ruedas Pero eran muy pequeñas Esta era más grande Quizá demasiado Esta era perfecta Jorge sujetó la cuchara a una rueda ¿Para qué sirviera los arándanos cada vez que giraba? ¿Necesitaría dos cucharas para equilibrarse? Ahora la prueba Funcionaba Y si funcionaba para los arándanos Funcionaría para el coco Su creación funcionaba como una máquina expendedora Pero no parecía una Aún no Como dice el dicho La caja del refrigerador de alguien más Es la máquina expendedora de un mono Jorge terminó su máquina abriendo un agujero para los tazones Había quedado muy bien Pero ¿Quién giraría las ruedas? Aún después de una gran cena Pizzgetti Los dos grupos seguían a polos de distancia Tenemos que lograr que se relajen y conversen El evento que te propuse podría ayudar Uy Lo olvidé por completo Lo lamento Claro El postre Sí, Jorge, estamos listos ¿Me permiten su atención, por favor? Quiero agradecer a la profesora Chila de Winter y al profesor Dewey Friesen Yo represento al polo norte, el de la cima del mundo Todo depende de cómo veas el mapa Sí Gracias por acompañarnos esta noche Y me permiten decir ¿Qué es eso? ¿Esa es una máquina expendedora? Vaya El postre especial de Jorge arrancaba con una moneda especial El amor de Ñoqui por los juguetes era lo que la Jorgeomática necesitaba ¡Miren eso! Gracias ¡Oh, qué maravilla! ¡Nieve en la montaña! Mi mamá me hacía eso ¡Ay, igual a mí! ¿Cómo que olvidaste el evento? ¡Esto es perfecto! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Mamá! ¡Qué es esto! ¡Mamá! ¡Mírate! ¡Mírate tú! Esto parece el Ártico. Yo más bien diría el Antártico. Los polos son polos. Todo es nieve, ¿no? Sí. Venga esa mano. Con gusto. Bien, Jorge. Gracias a ti, la Operación Nevada es todo un éxito. ¿Jorge? En cuanto a Jorge, estaba ocupado haciendo planes para su siguiente Jorge Amática. El desayuno era el alimento preferido de Jorge. Además de la comida y la cena. ¡Namá! Jorge, ¿me pasas la pimienta? ¡Oh, oh! La pimienta siempre hacía que Jorge... ...estornudara. ¡Oh! ¿Te encuentras bien? Mira todo este desorden. Iré por algo para limpiar. ¡Uh! Pero ya se me hizo tarde. Me tengo que ir. ¿Puedes limpiar, Jorge? Gracias. Y aspira todas las migas. Hace unos días vi una hormiga. No, Jorge. Eso no es nada bueno. Sí. Si las hormigas descubren comida en un departamento, jamás podrás deshacerte de ellas. ¡Jamás! ¡Adiós, Jorge! ¡Ten un buen día! Ese era un gran desorden. Hasta para un mono. Miren eso. Un juego nuevo. Encestado de uvas. En un momento, Jorge había inventado muchos juegos nuevos. Encestado de uvas, de manzanas, de peras y ahora... de pan tostado. Estuvo cerca. Jorge casi pisa a una hormiga. Un momento. ¿Una hormiga? El hombre del sombrero amarillo tenía razón. Había una hormiga en el departamento. No una. Había dos hormigas. De hecho, había muchas hormigas en el departamento. Tenía que evitar que encontraran la comida. Jorge descubrió que las hormigas eran buenas para trepar. Las hormigas también son buenas para rodear las cosas. Necesitaba algo más grande para bloquear a las hormigas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Afuera, en el pasillo, Honly se aseguraba de que todo estuviera limpio y en orden. ¿Una hormiga? Eso no denota limpieza. A Jorge le pasaba algo. Honly decidió entrar a ver. ¡Justo lo que sospechaba! Jorge tenía una fiesta de hormigas. Jorge quería que Honly le ayudara a alejar a las hormigas de la comida. ¡Aaah! Ya era tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora Jorge jamás se desharía de ellas. ¡Jamás! ¡Ja, ja, ja! 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 Si pudiera bloquear el agujero, resolvería el problema. Jorge era un genio. Solo que ahora tendría que quedarse ahí para siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo había logrado. No más hormigas. ¡Ja, ja, ja! ¿Y esas de dónde venían? ¡Ja, ja, ja! Usaron muchas servilletas y otras cosas. Pero Jorge y Honly taparon todas las grietas. Ya no entrarían más hormigas. ¡Ja, ja, ja! Ahora tendrían que sacar a todas las hormigas que ya estaban adentro. A Jorge le sorprendió que una hormiga pudiera cargar algo casi del tamaño de ella. Honly no quería estudiarlas. Quería deshacerse de ellas. Tal vez la aspiradora las asustaría. ¡Ja, ja, ja! Asustó a Honly. Pero la hormiga parecía estar bien. Jorge pensó que la hormiga se sentiría más segura en el balcón. ¡Ja, ja! Quizá era lo que debía hacer. Llevar a las hormigas afuera. Sacar a esa cantidad de hormigas no podría hacerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ...que iban tras la comida. ¿La seguirían del otro lado de la puerta? Esa era la solución. Poner la comida afuera y las hormigas se irían. Aunque claro, regresarían con su comida. Jorge tuvo otra idea. Tal vez podría ser que entraran al bote de basura llenándolo de comida. ¡Ja, ja, ja! La trampa estaba lista. Estaba funcionando. Las hormigas entraban al cesto de basura tan rápido como podían. ¡Ja, ja, 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 ja! Tenía que sacarlas del departamento rápido. Antes de que se salieran. Las hormigas estaban afuera. Problema resuelto. Pero ahora... Tenían un problema nuevo. ¿Dónde las pondrían? No podían dejarlas en la acera. Las aplastarían. Y en la calle las aplastarían aún más. El parque. A las hormigas les iba a encantar. Conley era un perro pequeño. Pero podía hacer mucho ruido. ¿Qué sucede? ¡Oigan! Jorge y Hundley dejaron a las hormigas en un claro del parque. Donde nadie las pisara. Jorge se despidió de todas y cada una. ¡No! Esto llevaría tiempo. Había sido una mañana agitada. Pero las hormigas se habían ido y todo estaba en orden. ¡Jorge! ¡No puedo creer lo que has hecho! ¡No! ¡No! Jorge había olvidado levantar su desorden. ¡Buen trabajo, Jorge! No solo limpiaste el departamento. También sacaste la basura. ¿Eso hizo? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Eso hizo! ¡Ja, ja, ja! Claro que también pusiste servilletas y pañuelos en el muro y los cubriste con banditas. Pero no voy a preguntar. ¡Ja, ja! Tú siéntate y relájate. Haré algo de comer. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Al fin podría relajarse. El departamento estaba limpio y no tendría que volver a preocuparse por las hormigas. El sábado era el mejor día para ir al muelle a ver los botes. ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Uh, uh! Había remolcadores de motor, perro salchicha y... ¿Perro salchicha? ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Oh, ah, ah! ¡Mira! ¡Es Hundley! A Hundley le gustaba todo lo de la navegación. El ruido de las velas cortando el viento. Cómo aprovechaba el portero el viento para hacer el bote más veloz. Y toda esa agua que había entre su bote y el mono que tenía a la vista. ¡Oh, oh, oh! Oigan, no sabía que navegaban. ¡Claro! A Hundley le gusta tanto navegar que le pongo un bote en su plato. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estos estupendos. Vean Piratas de la Incógnita esta noche. Cualquier programa de barcos le parecía bien a Hundley. Es tan bueno que la primera vez que lo vi, quise ser pirata. Como este era un barco, Jorge quería hacer el viento que lo impulsara. ¡Vámonos, Jorge! ¡Vámonos, Jorge! Exploración Geométrica Natural presenta... ¡Piratas de la Incógnita! ¡Guau! ¿Te gustaría navegar en un barco como ese, Hundley? ¡Oh! Ese barco no se hundiría con el soplido de un mono. El SS Incógnita fue atacado por el pirata Bésame Sombrero Negro. ¡Ahhh! ¡Barco pirata visto en proa! ¡Todos a sus puestos! ¡A toda velocidad! Eran barcos tan elegantes y limpios. ¿No sería increíble ser un capitán de esa época? El mejor barco que había surcado los mares era el SS Dignidad. Lo capitaneaba el mundialmente conocido Capitán Hundley. No había otro capitán más hábil, ordenando o con nariz más húmeda. ¡Todo en orden, Capitán Hundley! ¡Gracias a usted, señor! ¿Sabe lo que su aprobación representa para mí? La tripulación del Capitán Hundley era siempre ordenada y eficiente. Nadie mejor para dominar la brisa que el Capitán Hundley. El mejor marino en la historia de los vientos. Pero navegar no siempre era fácil. Un nuevo tripulante abordó durante una parada en la Isla Tortugas. El nuevo maestro Jorge era un mono descuidado con un emparelado de jalea. ¡Gracias a usted, Capitán Hundley! ¡Maldita, Capitán! El Capitán Hundley no se preocupó. Porque encerró al mono para conservar la dignidad de su barco. Todo estaba en orden de nuevo. Hasta que... ¡Capitán Hundley! ¡Barco pirata a la vista a proa! El viento soplaba tan fuerte que los piratas alcanzaron al dignidad antes de que el Capitán Hundley pudiera dar órdenes. A los piratas los comandaba... El Pirata Sombrero Amarillo. Es famoso, señor. Hola. ¿Cómo están? Es que... Nos apoderamos de su barco. Porque eso... Hacen los piratas, ¿no? Ah, ¿y eso? Todo lo que los piratas hacían era tan poco digno como sus gruñidos. Pero lo más indigno no era haber puesto al Capitán Hundley en su calabozo. Era esto. ¿Y tú quién eres? Amiguito, me agradas. Oye, ¡sal a divertirte! Bye-bye. Estoy bastante impresionado, Jorge. ¿Ustedes qué opinan? Jorge bajó con algo para alegrar al Capitán Hundley. Esa bandera le recordaba al Capitán lo digno que era su barco. Jorge quería colgarla donde el Capitán pudiera disfrutarla. Luego, a Jorge se le ocurrió cómo podría ayudar al Capitán Hundley. ¡Ajá! 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 ¿Dónde está ese mono tan simpático? Jorge, estás ahí a... ¡Qué barbaridad! Es decir... ¡Despierten! ¡Pónganse los chalecos! ¡Nos llenamos de agua! ¡Nos hundimos! ¡Hay que regresar a nuestro barco! El intrépido Capitán Hundley de inmediato tomó el control de la situación ¡Hay viento del noroeste de veinte nudos, Capitán! El Capitán Hundley aprovechó el viento y levaron velas ¡Forge! ¡Forge! ¡Gol! 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 ¿Qué pasa? ¿Condy tuviste una pesadilla? Era el sueño más extraño que un perro salchicha había tenido. Después de pensar en el hundimiento, Honly pensó que... Si este bote no estaba lleno de agua... Tal vez aún flotaría. ¡Y flotó! Jorge no había arruinado su bote. Lo había hundido. Eso suena divertido, ¿no crees, Jorge? ¡Ajá! ¿Qué crees, Honly? Tu amigo Jorge irá a navegar hoy con nosotros. Al menos Honly sabía qué esperar y estaba preparado. A Jorge le parecía un gran día para la fiesta de granjeros del condado. ¡Estoy emocionada, Jorge! ¡El abuelo está en esta competencia! ¿Y ni siquiera es un perro pastor? ¡Oh! ¡Dense prisa! ¡Casi es hora de la ronda final! Era difícil para Jorge y Ali darse prisa en la feria. Había tractores para jugar y nabos ganadores que admiraban. Había hasta una barbería para ovejas. No te preocupes, Jorge. Le volverá a crecer. Además, como se acerca el verano, la oveja quiere liberarse de ese abrigo. Jorge pensó que tirarían todo ese pelo a la basura. Pero el granjero tenía otros planes. Su pelo se llama lana. Y cuando lo lavas, lo peinas, lo tiñes, lo conviertes en hilo y lo usas para hacer suéteres, calcetas y cobertores. La gente ayuda a las ovejas a refrescarse en verano. Y... ella ayuda a la gente a calentarse en invierno. Jorge llevaba meses ahorrando su mesada. Y ahora sabía en qué quería gastarla. ¿Quieres una bufanda? La usarás hasta el invierno. ¿Estás seguro? Concursantes finales para el pastoreo de ovejas. El señor Rankings y su perro Bob. ¡Uy! Llegaremos tarde. ¡Corre! Linda bufanda, Jorge. ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Boo! ¿Listos? ¿Listos? ¿Y quién va ganando? ¿Nosotros o ellas? Bo tiene que pastorearlas alrededor de los barriles y meterlas al corral. Y Bo sabe qué hacer por los silbidos de tu abuelo. Los silbidos son en realidad órdenes para Bo. Le ordenó ir hacia las ovejas y luego que las reuniera. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si meten a las ovejas al corral antes de dos minutos, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Habrán ganado! ¡El Grandelorekis gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, señor de los pantalones amarillos. Es una lástima que usted no compró bufanda. Apuesto a que sé qué color le gustaría. Tal vez la próxima. Oye, tengo algo que hacer, Jorge. No tardaré. ¡Ah! No, no, no. Debes jalarla fuerte y rápido. Solo así la arreglarás. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 Si eso no funciona, entonces debes jalarla despacio. ¡Ah! 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 Jorge ya se deshizo. ¿Habría alguna forma de volver a tejer la bufanda? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! Busquemos a la abuela. Ella siempre puede arreglar todo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero claro! ¡Busquemos en el gallinero! Nunca dejes estambre donde una ardilla saltarina pueda encontrarla Con estambre se hace un nido muy suave Con gusto arreglaré tu bufanda ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡Se escapó! Bien, cuando la encuentren, avísenme Jorge y Allie buscaron el estambre por doquier ¡Ay! ¡Se ha ido, Jorge! Jorge desapareció y se fue para siempre Sin hilo, no había bufanda Jorge sabía dónde conseguir más hilo ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Allie! ¿Vienen a ver a las ovejas? Jorge quiere lana, por favor Bueno, tendrán que esperar al año entrante Las esquilé a todas en la feria Tal vez Jorge pudiera convertir en hilo el pelo de algún otro animal Pero el de Leslie era demasiado corto Los cerdos casi no tenían Las gallinas tenían plumas en vez de pelo ¡Ay! No te preocupes, Jorge Oye, tal vez un piloto con avión pueda sobrevolar la campiña para buscar una oveja con pelo ¡Ah! ¡Allie y señor Rankins! ¡Vengan a la casa! ¡Está hablando la prima Ada! Ahora vuelvo, Jorge Traeré mi bicicleta para ir a buscar pilotos ¡Ajá! ¡Ajá! Jorge se quedaría ahí viendo a las ovejas pastar Pastar mucho ¡Oh, no! ¡Se escapa una oveja! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ese no era! ¿Cuál sería el silbido de vuelvan? Otra vez se equivocó. Ojalá hubiera puesto más atención en la competencia de perros pastores. Intentó todos los silbidos para que Bo regresara a las ovejas. Ninguno era el correcto. ¡Ay! A hoy casi no han venido personas. ¿Decías algo? Olvídalo. Terminaron en la casa de Jorge. ¡No! Por un pum pum pum. Hola Jorge. ¿Pasó algo interesante en mi ausencia? ¡Ay! ¿Jorge? No se preocupe, señor Rankins. Sí, tengo a sus ovejas y están a salvo. Jorge, ¿quieres alejarlas de la tuba? ¡Fuera! ¡Fuera! Estoy muy agradecido. La tormenta tiró algunos árboles en la pastura. Si Jorge no las hubiera albergado, se hubieran lastimado. ¿Oíste eso, Jorge? ¡Eres un mono héroe! Fuimos por un regalo de agradecimiento. Ali sabía bien lo que querías. ¡Lana! ¡Y mucha lana! ¡Podemos teñirla del color que quieras! ¡Te enseñaré a tejer! En un rato tendrás una bufanda nueva. Y así fue como Jorge no solo hizo una bufanda para él, sino también para el hombre del sombrero amarillo. Una bufanda larga. ¡Escogiste el color indicado! Jorge disfrutaba todas las mañanas en el campo, pero la del domingo era su favorita. Porque el domingo era día de hot cakes. ¿Ves cómo están haciendo burbujas? Es cuando debes voltearlos. ¡Bien hecho! ¡Oye! No le pongas tanto jarabe. No se da en los árboles. Bueno, de hecho, ¿así es? ¡No! ¡En serio! ¡Así es! ¿Árboles? ¿Ahí crece el jarabe? Jorge quería ir a cortarlo. Bueno, no está sobre el árbol. Está dentro del árbol. Tienes que extraerlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jijijí! 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 ¡Jijí! 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 No, no importa. A mí me gustan sin jarabe. Yo contesto. Come ahora que están calientes. ¡Ah! Un momento. No se había acabado. Tenían muchos árboles. Solo tenía que ir a extraerlo. ¡Jijí! ¡Ah! 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 ¡P came! Un momento. ¿Jorge? ¿Por qué estás tocando el árbol? ¡Ah! ¿Hay una puerta ahí? ¿En serio? ¡Ay! Tal vez aquí viven los duendes. Ese era el problema. Tenía que tocar más fuerte. ¡Hola! Y tener ese mazo. Jorge, ¿qué haces? ¿Estás buscando jarabe? Bueno, es cierto. Se saca del árbol. ¡No! Pero no de esa forma. Tienes que sacarlo con una espita. ¡Sí! Pones la espita en el árbol y recolectas la savia en un recipiente. ¡Sí! ¿Saben? Tengo un recipiente extra por si quieren sacar su propia savia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Jorge! ¿Llenarás eso de jarabe? ¿Para cuántos hot cakes alcanzaría con eso? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! No estaba seguro. Pero ciertamente para muchos. ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo harás? ¡Ajá! ¡Bien! Hacer jarabe es fácil. Primero, tienes que encontrar un arce. El tronco del arce es gris y tiene hendiduras profundas hacia arriba y hacia abajo como este. Y tiene hojas de cinco picos como esta. ¡Oh! ¡Sí, mira! La botella te dice qué clase de hojas debes buscar. ¡Ah! Sí. Luego taladran un pequeño agujero hacia arriba para que fluya la savia. Y entierran la espita. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Oh, no! No le hace daño al árbol, Jorge. En este momento es como si estuvieran dormidos. Necesitarán su savia hasta la primavera cuando hace calor y les crecen las hojas. ¿Entendieron? ¡Ah, ja, ja! No, aguarden. Necesitarán esto. Yo iré por otro salgranero. ¿Seguros que no quieren ayuda? ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh, eh, hey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, sí! Este gris se ve bien. Este árbol era gris. ¡Ah! Pero no tenía hendiduras hacia arriba y hacia abajo. ¡Este tronco no es! ¡Ah! Otros tenían hendiduras, pero no eran grises. ¡Ah! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Aquí tienes, Jorge. ¡Ah! 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 Creo que escogimos el árbol más lento del bosque. ¡Ah! 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 Vamos a necesitar un montacargas o un elevador. ¡Mmm! ¡O una vaca! Jorge pensó que con la ayuda de Leslie podría quitar el recipiente del árbol. ¿Listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Oops! No estaba lleno de jarabe, pero alcanzaría para muchos hot cakes. Olvidamos cerrar el árbol. ¡Deprisa! Ya voy, ya voy. ¡Ajá! ¿Hot cakes? ¿Para mí? ¡Ajá! Sí, y con jarabe hecho por nosotros. El árbol lo hizo, pero nosotros lo sacamos del árbol y sin ayuda. ¡Vaya! Está muy... pegajoso. ¡Ja, ja, ja! Esto no sabe para nada a jarabe. Los árboles del abuelo se descompusieron. No, no, no. Los árboles no están descompuestos. Los arces solo producen la savia, no el jarabe. ¿Sabia? La savia se convierte en jarabe después de haber hervido. Por suerte, están en el lugar indicado. La herviremos aquí, en esta cabaña. ¡Oh, sí! Ahora, esto puede tardar. Si lo dejamos mucho tiempo, hervirá de más y se quemará. ¡Oh! Así que tenemos que vigilarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ver hervir la savia era como ver cuando estaba goteando. El proceso era eterno. ¡Ajá! Parece que está listo. ¿Qué les parece? ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¿Ah? Oye, Leslie. ¿Cómo pudiste salir? ¡Ups! Creo que quiere jarabe. A las vacas les gusta mucho. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Jorge! ¡El jarabe! ¡No! ¡Va a hervir demasiado! Aunque le soplaba muy fuerte, Jorge no podía enfriar el jarabe. ¡Lesslie! Tal vez con un soplador. Y yo que creía que no sabían hacer jarabe. ¡Ajá! Supieron que la mantequilla evita que el jarabe se queme. Bien, aquí tienen su propia botella de jarabe. Se necesita mucha savia para hacer una pequeña cantidad de jarabe. ¡Adiós! ¡Gracias, Jorge! Es el mejor jarabe del mundo. Por suerte, un poco de jarabe tiene mucho sabor. ¡Gracias! ¡Gracias!